Ay, pero a mí se parece muy hermana. Es que bueno, pues hemos hecho tantas veces hermana. Ahí está metiendo las fotos de la puerta. Ah, para que no miremos para atrás, muy bien. Ah, buenísimo. Efectivamente, no tuvimos buen comienzo, fíjate, no nos topábamos mucho. Mira, yo voy a volver a la parte como astrológica. Yo soy escorpión, pero no se me nota, ¿ya? Eres escorpión igual que mi madre, perfecto. No se me nota a simple vista, ¿ves tú? No se me nota más mi ascendente Tauro, ¿ves tú? Ok, ¿qué? Y Lore, que es muy libra, que son las mujeres que yo más admiro en el mundo. ¿Podemos contar, no? Pero por supuesto. Bueno, es que yo me acordé cuando la Lore me citó el momento años después. O sea, un tiempo después. Estábamos en una teleserie llamada Feroz, donde no éramos tan amigas. No nos topábamos ni en el set ni en el camarín ni nada. O sea, no pasaba nada, no había química, no había nada. No había nada. Éramos compañeras de trabajo. Yo la encontraba preciosa. Yo la veía pasar, la encontraba talentosa desde que la vi en la televisión la primera vez. En un Pasiones. Yo trabajaba en TVN y yo la vi y dije, qué linda esa niña, qué talentosa. Ay, la Lore, ¿cómo es? ¿Qué es verdad? Ah, no, me sentí mal, ¿no? Porque estábamos, bueno, estábamos, algo, yo estaba muy flaca. Me sentí mal, va a ser algo. Estaban los huesos yo porque estaba con muchas cosas y yo creo que estaba como megas de penas de amor, yo creo, ¿ah? Y la Lore me dice así como, la estaban maquillando y alguien me comenta que estoy flaca, no sé qué, y la Lore como que comenta algo así como preocupada. Preocupada. Sí, ¿sabes que está muy flaca? Con su tono, que yo no la conozco, está muy flaca. Algo así fue, ¿no? Sí, yo sí. ¿Y eso cómo te cayó a ti? Pésimo. 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 Y le dije, ay, típico la actriz que quiere ser flaca, una cosa así como, ay, típico la actriz que quiere ser flaca y no sé qué elegir. No, como que no, no, no. Y se fue, indignada. ¿Has cerrado la puerta? ¿Has cerrado la puerta? Pésimo. Yo, en defensa, que uno nunca tiene que comentar, y eso lo hemos aprendido con los años, sobre el cuerpo de las otras personas, yo sabía que estaba con ensayo, con protagonizando una teleserie, con muchas cosas, no sabía que estaba con el corazón, con nada, pero este lo creo que acaba de ser ella. Y yo solo le iba a recomendar unas vitaminas que yo tomaba para eso un momento. Ya, o sea, tú lo hiciste de buena voluntad. Yo quería ser su amiga. Obvio. Pero no alcanzó ni siquiera porque yo quería ser su amiga. No, yo al tiro así como, y corté el rostro, y que típico de la actriz que quiere ser, que como que además, yo pensé, no le doy la confianza, no somos amigas, ¿por qué me va a decir eso? ¿Y qué pasó cuando se vuelven a recortar? ¿En qué minuto enganchan entonces? Nos encontramos después, como tres años después. Yo creo que antes, pero un par, en Las Vegas. Sí, en Las Vegas. Ah, y ahí, ahí parte la amistad. Y vamos a ser de hermana, y ahí Lorena. Y yo lo primero que hice fue decirle, tengo que pedirte disculpas. Después de tres años. ¡Pegá! Ah, pero te pegaste, pegá, pegá. No, es que fue muy impactante para mí ese momento, como que me, ah, que como, me agarró una ola y me... Te revolcó. Claro, y me tiró con un puntapié final, ¿cachai? Entonces yo quedé como muy golpeada con lo que había pasado. Entonces le dije, tuvimos un... Y lo sigo viendo, es lo máximo, es una muy buena amiga y tiene más, o sea, tiene todas esas cosas como delicadas de lo Libra que es también, o sea, es súper delicada. ¿Qué fecha eres tú? No años, sino fecha, fecha. Puedo decir año, no me importa, no te preocupes. 13 de octubre. 13 de octubre, ¿tú? 30 de octubre. Ah, o sea, están ahí pegaditas. Los cumpleaños no los hemos celebrado juntos todas. Pero sí celebran los años nuevos, ustedes llevan pasando cinco años nuevos.